Comenzamos en Expo Hobby TV, faltaban ustedes y tenemos muchas ganas de recibirlos para compartir técnicas paso a paso y si quieren decorar su casa, hoy es el momento, vamos a decorar nuestra mesa reciclando objetos, utilizando capas que materiales que los tenemos y podemos aprovecharlos para darles otro uso. Así que acompáñenme que hoy le encuentro de Rita. ¿Cómo estás, Rita? Muy bien, ¿vos Karina? ¿Tú bien? Muy bien, veo que hoy vamos a merendar. Exacto. ¿Qué me preparaste? Vamos a hacer una merienda especial, un break, le pusimos un nombre. Viste que ahora se usa el brunch, que es el desayuno y el almuerzo. Es especial para ahora que pasamos el verano, que seguimos con este calorcito, vamos a transformar los individuales. Muy bien. ¿Y las botellas también nos enseñás? Las botellas también podemos decorar y podemos decorar los vasos porque esto es apto después para utilizar. Bueno, muy lindo para hacer una invitación a unas amigas, a un amigo especial. Un almuerzo, un asado, claro. ¿Vas a invitar a un amigo? También podríamos, ¿no? Sí. Bueno, es fácil, ¿no? Es muy fácil. Bueno, bueno, entonces la debemos trabajar a Rita y disfrutamos todo el paso a paso. Vale. Bueno, chicas, vamos a empezar con el primer paso a paso. Yo les traje acá una base de cocuero. Los individuales que utilicé son de color negro. Tengan en cuenta que siempre cuando utilizamos colores oscuros tenemos que usar colores claros de base. Yo voy a utilizar acá, para que resalte muy bien, un esténcil de Milartes Láser de la línea CGZ. Voy a tomar un pincel de cerda y voy a tomar pintura para tela. Así perpura bien los individuales a los lavados y demás. Voy a descargar muy bien en una servilleta. Voy a comenzar a hacer pincel seco. Yo voy a empezar a descargar muy poquito porque quiero que no me compita el fondo del individual con el diseño que voy a decorar arriba. Entonces voy a descargar muy suave. Acá utilicé un color verde. Es muy rápido, chicas, miren que yo cargué muy poquito. Vamos a llegar hasta acá porque esto es muy simple. Voy a levantar y miren que levantando y haciéndolo muy despacito queda bien parejo. Una vez que tienen todo el fondo hecho, yo les voy a mostrar acá que tomé otro fondo y otro esténcil distinto. Voy a hacer todo lo que es textura. Para empezar voy a tomar una espátula y voy a tomar pasta 3D. La pasta 3D es una pasta plástica que la colocamos con espátula. Es muy importante que coloquen un poco y repartan. Voy tomando otro poquito, voy repartiendo. Esparzan muy bien. Traten de no insistir en el mismo lado donde ya pusieron, así nos filtramos. Miren que rápido, que en un ratito pueden combinar un fondo con una frase de estos esténciles. Esta pasta 3D tiene la propiedad de ser plástica, entonces cuando nosotros lo lavamos, perdura en el ecopur y no se entrecorta. Vamos a terminar bastante rápido. Vamos a estirar, así nos llevamos exceso. Vamos a poner en agua y levantamos hacia arriba. Siempre sujetamos muy bien con cinta de papel y así queda. El esténcil lo vamos a colocar en agua enseguida. Chicas recuerden, vamos a poner los zapatos encostaditos. Siempre es importante que lo laven con agua y jabón porque la pasta se seca. Ahora voy a tomar otro fondo y les voy a mostrar un producto nuevo de monitor que se llama granulaje. Vamos a utilizar granulaje de color verde y de color manteca. El granulaje es un acrílico granulado nuevo que cuando se seca da una apariencia de textura. Entonces lo que vamos a hacer es una textura. Vamos a mezclar. Ven que nosotros al mezclar los colores no se integran. Queda un pigmento de color al lado del otro. Es muy sencilla de aplicar. La pueden aplicar con espátula, con esponja, con rodillo. Les voy a mostrar unas letras porque es la misma acción. Bueno, ponemos, estiramos. Viene de varios colores, de 12 colores. Es muy importante que después este individual lo protejan con el sellador que viene de la línea granulaje. Vamos esparciendo. Les voy a mostrar un pedacito porque es la misma acción que hicimos en el anterior. Levantamos y miren qué lindo que queda. ¿Ven? Quedan mezclados y amalgamados los colores. Esto que una vez se seca, se intensifica muchísimo más los colores. Ahora les voy a mostrar otro paso más. De otro individual que tenía. Acá tenemos un individual con una frase bastante grande. Entonces lo que vamos a hacer acá es trabajar con gel 3D. Glitter 3D. Vamos a colocarlo con esponja. Vamos a ver que cuando colocamos el producto tiene color blanco y cuando se seca va quedando de color transparente. Pueden colocarlo con esponja. Este glitter 3D tiene la particularidad que nos deja una capita bastante gruesa en el trabajo. Y después cuando le apliquemos el foil va a dar una especie de serigrafía. Esto también lo pueden hacer sobre tela, chicas. Lo bueno es que puedo espiar dónde me faltó y dónde no al ser blanco. La esponja al agua también porque es un producto al agua. Levantamos y así queda. Una vez que queda así lo dejamos que se seque solo. Bueno, chicas, acá no hay que acelerar ni con secador de pelo ni con nada. Lo dejamos así secar solito y naturalmente. Una vez que esto está seco, lo tengo acá. Van a ver que acá tengo en el medio una frase todavía que no se secó. Mucho mejor para que ustedes vean. Voy a tomar las láminas que son foil laminador. Voy a apoyar siempre con el color y el glitter para arriba. Voy a hacer fuerza con mi dedo. Es muy sencillo, chicas. Acá van poniendo. Levantamos. ¡Qué bueno! Viste, cuanto más quiero que se note más, vuelvo a colocar, a posicionar el foil que es muchos colores. Y sigo insistiendo, lo dejo más intenso o menos intenso. Me encanta. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y seguimos trabajando? Dale. Ya llega Expo Hobby, arte y manualidades. Te esperamos para compartir 10 años junto al arte y las manualidades. No te lo podés perder. Actividades en vivo, talleres, seminarios y hágalo y lleve. Centro Costa Salguero, del 6 al 9 de abril, de 13 a 20 horas. Aprovecha las combis gratis desde Plaza Italia. Descarga tu entrada con descuento con una cuponera de regalo. Ingresá en www.expohobby.net. Artística de voto. Insumos para artistas, fibro fácil, decoupage, pintura decorativa y mucho más. Talleres, seminarios y capacitaciones. Encontranos en Avenida López de Vega 2187 Capital Federal o en www.libreriacorporativa.com.ar Estamos de vuelta aquí en Expo Hobby para seguir trabajando y bueno, la parte del vidrio que sabemos que les encanta a todos. Exacto. Vamos a hacer un tip súper rápido para que vean cómo se decora la botella. Para trabajar vamos a utilizar el barniz vitrificable. Mezclamos con el acrílico. Perfecto. Sí. Se mezcla, se usan iguales partes. Yo voy a mezclar rapidito con la esponjita. Sí. Voy a mostrar con un color que sea más intensa para que vean a la cámara. Yo acá lo hice color ganteca. Y así vas a poncear. ¿Por qué? Porque con el barniz vitrificable nos va a dar el mordiente necesario para que... Para que la arre. Exactamente. Una vez que tengo voy a tomar el stencil y yo lo fui utilizando así de costado, Marina. Mirá. Claro, porque hay que ir buscando la forma que detrás no se deformen. Y fui buscándola a jugar un poco para que no sea todo entera la palabra. Vamos a tomar el pincel de cerda, tomo el acrílico, vamos a descargar. ¿Cuántas posibilidades tenemos con Milarte? ¿Viste? ¿Cuántos diseños? La verdad que son increíbles. Un montón. La variedad que te quedas como enamorada de todos los diseños. Es interminable. Tremendo. Y estos stenciles nuevos de frases son divinos. Mirá. Claro. Dos segundos. Y así puedo ir combinando las letras. Claro. Y acá están los ejemplos que utilizamos, Marina. Acá está. Con la pasta 3D y con el glitter tag 3D que deja este volumen y este efecto metálico como si fuera un estampado. Perfecto. Que buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Cuántos materiales para reciclar? Sí. Porque estas son las botellas que se utilizan. Exacto. Así que... Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si contamos los materiales? Dale. Los materiales para utilizar son pintura para tela color manteca, granulaje blanco y verde claro, glitter tag 3D, foil laminador dorado, pintura 3D blanca, barniz vitrificable, acrílico verde caribe, blanco y manteca. Todos productos de Artística Monitor. Stencil Mirartes de la línea SW y SWZ. Bueno, los materiales para realizar este reciclado y decorar su mesa. Está muy lindo, Rita. Gracias. Y bueno, falta poco para Expo Hobby, unos meses, así que nos estamos preparando. Vamos a contar con tu presencia. Exacto, con la mesa expositora como todos los años, desde hace muchísimos años ya que estamos en la Expo. Siempre nos deslumbra con todas las clases. Y unas sorpresas que tenemos con todo el grupo de profesoras de Monitor Mil Artes, que vamos a estar ahí. Una sorpresa muy especial, muy linda, que ya estamos preparando todas las chicas. Bueno, qué intriga. Vamos a que el estar ahí en Expo Hobby cumple 10 años. Ay, sí, cómo pasa el tiempo. Por favor. Pasa el tiempo. Para nosotras no, ¿eh? No, estamos divinas. Para nosotras no. Para ustedes, señoras en casa, tampoco. No pasa el tiempo para nosotras. Pero para Expo Hobby sí, pasaron 10 años de muchas técnicas y de creaciones. Y bueno, gracias por estar. Nos encontramos la próxima semana en otro programa aquí en Expo Hobby. Y por supuesto, visiten la página que tienen todo para visitarnos. Pueden descargar las entradas con descuento y saber todo de cómo acercarse a la Expo. Así que lo organizan con tiempo. Bueno, agradezco a meninas por vestirme y apunto objetos por los anillos. Así que muchas gracias también a ustedes por estar aquí y acompañarnos. Un beso. Gracias. Gracias.